La búsqueda de posibles restos del avión de Malaysian Airlines que desapareció hace dos semanas con 239 personas a bordo es cada vez más internacional. Ocho aviones de varios países han despegado este domingo desde el aeropuerto australiano de Perth para peinar la franja de mar donde un satélite chino divisó ayer varios objetos flotando. Satélites franceses han localizado hoy posibles restos en la misma zona. La difusión de las fotografías ha acelerado la búsqueda, aunque todos son conscientes de su complejidad. En las operaciones de rescate normales, explica el experto marítimo Sam Mulagron, se tiene una idea clara de dónde hay que buscar, pero aquí estamos hablando de una cuarta parte del globo. El misterio sobre qué pasó sigue intacto. El avión desapareció de los radares tras descender de altitud, desactivar el sistema de comunicaciones y cambiar de rumbo 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur en dirección a Pekín. Gracias. 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 Gracias.